Buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de Salon Droner En el vídeo de hoy tenemos la nueva actualización de la DJI Fly, la 1.12.0 Ya tenemos nueva actualización y esta vez no tenemos vídeo de cómo instalarla y todo Porque, explico el por qué, porque me ha hecho falta el dron de emergencia Y he tenido que actualizarlo sobre el terreno y no he podido hacerlo, lo estaba guardando en la actualización Porque ya me había saltado la notificación, pero estuve guardándolo, estuve guardándolo hasta que me hizo falta Y tuve que actualizar por... obligatoriamente, por cojones, sí o sí, ¿vale? Así que, bueno, lo que vamos a hacer va a ser hacer lo de siempre, prueba de distancia, ¿vale? Dos kilómetros por lo menos, como últimamente nos ha ido medianamente mal las actualizaciones y la conexión He comprado un cable nuevo para ver si es eso lo que hacía que tuviera menos distancia, ¿vale? Lo probaremos con el cable nuevo Probaremos un kilómetro por lo menos, quiero que de un kilómetro entero Y si llegamos al kilómetro, vamos a seguir para adelante, ¿vale? Pero por lo menos tiene que dar un kilómetro, ¿vale? Un kilómetro y luego ya seguiremos si vemos que sale bien todo Así que, bueno, antes que nada, recordad que si os gustan los vídeos Solo tenéis que suscribiros, que es totalmente gratis Darle like, ¿vale? Y compartirlo con vuestros amigos Y poner un comentario que yo estoy súper contento de leer todos los comentarios Así que, bueno Dicho esto, dentro... El mensajito que nos decía Era que habían puesto cosas, pero para otros drones, ¿vale? O sea, para el Mini 3 Y todos estos drones un poco más caros y más nuevos, ¿ya, vale? Y en cuanto a la aplicación Que habían mejorado y optimizado la aplicación, ¿vale? Como siempre Vamos a mirar antes que nada, por si acaso hubiera algo nuevo ¿Vale? Seguridad, desbloquear zona de geo, altitud Lo miro todo rápido, ¿vale? Para no perder mucho tiempo y hacer la prueba No nos da una información de batería nueva Tampoco nos da nada nuevo de seguridad Control Nada Modo cimiento, ajuste, ganancia, exposición Esto ya lo teníamos Estabilizador, permite rotación, calibración Modo palancas No tenemos un modo sin nuevo que poner No tenemos más cosas de opciones Calibración Calibración, nada Cámara Nada, ya lo teníamos La guía de encuadre ya la vimos el otro día que la metieron nueva Pero nada, nada nuevo A ver si por si acaso hubieran puesto algo No Tarjeta SD, nada Transmisión Plataforma de transmisión directa A ver si han metido alguna nueva Tampoco Frecuencia de siempre Información Nada Y como veis, versión de la aplicación 1.12.0 Vamos a ver si han puesto algún quickshot nuevo Nada No Video Foto Lo de siempre Panorámica Video Vale, lo de siempre Muy bien, pues Ahora sí Que me están comiendo todos los mosquitos Modo deportivo Y vamos a hacer la prueba de distancia Vamos a subir Un momento a los 120 metros Para comprobar que no se va la señal 70, 80 90 100 120 Vale Todo correcto 400 metros de distancia Llevamos ya 23 satélites Y señal Del control remoto A tope 600 16 metros por segundo 22 satélites 24 23 Va cambiando 700 800 900 Y un kilómetro sin perdidas Ya tenemos la señal en amarillo Vale Tres rayitas Hemos perdido dos Un kilómetro 200 Aquí acabamos de perder La señal A ver A ver Si lo recupera por sí mismo Ha recuperado Seguimos Vamos a forzarlo todo Lo que podamos Kilómetro 400 Volvemos a perder la señal Tenemos Seguimos teniendo Sí Tenemos Vamos perdiendo Pero tenemos Un kilómetro 500 Un kilómetro 600 700 800 800 900 2 kilómetros Vamos a forzarlo un poquito más Vamos a intentarlo A ver si recupera por sí solo No Ahí parece que ha recuperado Vale Ha recuperado por sí solo Muy bien Ahí está luchando La señal Vale 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 Acabamos de perder otra vez A ver si recupera por sí solo Se autoconecta de nuevo Max altitude reached Sí, tenemos No Cancelamos 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 El retorno a casa Y seguimos Dos kilómetros Dos kilómetros Cuatrocientos Dos kilómetros Quinientos A golpes Pero dos kilómetros Quinientos Recupera la señal Bastante bien La recupera Bastante pronto Y volvemos con Cancelar No, no vuelva Max altitude reached Sí, sí Vale, recuperamos de nuevo A ver si podemos hacer los tres kilómetros Parece a mí que no los vamos a hacer No nos va a dejar El propio dron hacer los tres kilómetros Recuperas Return to home No, no quiero que vuelvas Vale Max altitude reached No, no vuelvas No vuelvas No vuelvas Que no quiero que vuelvas Vale Vamos a proseguir No, no nos va a dejar No nos va a dejar Dos kilómetros Setecientos Casi tres kilómetros Max altitude reached No Return to home No quiero que vuelvas Vale Vale, ahora sí que no recupera Vamos a hacer que vuelva ya Dos kilómetros Ochocientos Bueno Setecientos setenta y siete Casi Tres kilómetros Sí Voy a dar la prueba Como buena A ver si bien es ya Max altitude reached Ahora le está costando de recuperar un poquito más Voy a levantar el control Un poco A ver si levantando Perdón por la tos Es que ya me parece que era hasta crónica Vale, estoy levantando el mando Y no recupero Recupero pero no Ahora quiere recuperar Pero no termina de De querer Ya viene Conforme nos vayamos acercando No tendría que perder ya Señal hasta que Max altitude reached Desde aquí Ya no tendría que perder señal Ahora mismo No tendría que perder señal ya Porque ya estamos a un kilómetro y poco Es más Tendría que recuperar Ya no Veis Ya no pierde señal Ya no pierde señal Veis Va teniendo cortecitos Pero ya lo tenemos aquí Voy a quitar el Pitido perfora tímpanos Y voy a traerlo yo manualmente Tenemos un 38% de batería Hemos comprobado 120 metros Los ha hecho de forma Correcta Vale Los 120 metros Hemos llegado a 2 kilómetros Y poco más Bueno, casi 3 kilómetros Y que nos basta No tenemos nada nuevo Y solamente nos faltará Pensaréis, este está todo el día constipado Pues es crónico ya Me parece Así que ahora Ya lo oigo Ahí ya solamente nos queda Probar el quickshot Que lo hace de forma correcta Que no pierde señal A 80 metros de distancia Para hacer el quickshot Y ya está Y lo tendremos todo rematado Todo perfecto Todo genial 600 metros ya 25% de batería Ya nos va quedando Poca batería Ya nos va quedando Poca Mira La tenemos por ahí Por ahí arriba estás Mira Veo un muñequito aquí A lo lejos Se me viene levantando la mano No Iba a decir Digo Hostia A ver si Este sí que es perfora tímpanos Vale voy a hacerlo rápido Hoy estoy seguro Tengo la cara Tengo la cara Mira Tengo la cara Tengo la cara Direación Entonces A ver si Tengo la cara Tengo la cara Tengo la Nicolas bir� panels Tengo la cara Tengo la cara Mirad, porque aparte de que me queda poca batería, vamos a ponerlo en modo normal ya, que no se queje tanto. La batería, a ver si le puedo sacar unos segundos y unos minutos. Vale, modo cine, y le saco todavía más minutos. Vamos a poner esto un poquito más claro, un poquito más. Vale, me voy a seleccionar por el quickshot. Entonces vamos a hacer... Un cohete, va. Que siempre hacemos lo mismo, siempre hacemos un droni. Pues ahora un cohete. Vale. Venga. Me selecciono. Critically low battery warning. Venga, vamos a ello. Three. Two. Venga. One. No toca nada. Critically low battery warning. Nos quito, nos están comiendo. Nos quito, nos están comiendo. Quiero que vuelva de forma normal. Nunca apuréis tanto la batería, nunca apuréis tanto la batería. Nunca lo vayáis a dejar como lo he dejado yo ahora un 7. Ahora porque estamos haciendo la prueba. Pero yo siempre la puedo dejar al 20 ya desconecto la batería. Ahí tenemos el quickshot. Vale, muy bien. Vamos a volver al modo vídeo normal. Y para abajo nos vamos. Bueno, pues ahora sí. A ver que me vea yo. Espero que os haya gustado este vídeo. Dadle like, suscribiros y nos vemos en otra ocasión. Hasta otra. Adiós.